¿Qué es el acuerdo del siglo de los Estados Unidos? Es parte de la sostenida lucha del imperialismo por exterminar, por liquidar al Estado y al pueblo palestino. Como recordamos desde 1947 en que Palestina a través de las Naciones Unidas cedió un espacio geográfico a Israel para que estableciera ese Estado sionista, contra este pueblo se ha abierto una feroz persecución, una feroz lucha de exterminio del imperialismo norteamericano y el sionismo israelí contra este heroico pueblo. Durante más de 70 años el pueblo palestino ha resistido heroicamente con la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Hoy el imperialismo pretende reducir el espacio geográfico del pueblo palestino a un 22% de su territorio. Llamamos a los movimientos revolucionarios del mundo, a los trabajadores, a los partidos comunistas, al movimiento democrático mundial a desarrollar las más amplias acciones de solidaridad con el pueblo palestino para derrotar ese infame acuerdo que pretenden imponerle a este heroico pueblo. Esta acción contra el pueblo palestino es igualmente la acción que han pretendido y que imponen a los pueblos de Libia, de Irak, de Siria. Es la misma política que desarrolla el imperialismo tratando de hegemonizar su poder en esa vasta región del Medio Oriente. En este sentido queremos plantear la necesidad de desarrollar en nuestro país también, de continuar desarrollando la más amplia solidaridad con el pueblo palestino y los países que hacen resistencia a esa política de dominación.